Bueno, yo creo que el punto importante es tener en cada punto, cuando menos en áreas específicas, el primer respondiente muy bien reparado, que es la policía local. Si empezamos a apostar y a hacer que las cosas funcionen en una policía local, es probable que de alguna manera tengamos mayores resultados. Yo no me he visto detectarles una guerra contra los ilícitos, contra los cárceles, ni nada. Es simplemente un ilícito que tenemos que cruzar, yo no te vengo a combatir, yo vengo nada más a que haya una tranquilidad y una seguridad. Yo creo que todos tenemos que irnos en ese paso, porque yo no creo que nosotros tengamos ganas de enfrentarnos con gente mala, ¿no? No lo queremos, no me mueres. Entonces siguen siendo medidas reactivas, no medidas de solución. Pues yo lo siento que de alguna manera pueden tener solución si, por ejemplo, ustedes responden municipios de Estado y de la Federación. La Federación todavía no está todo aprobado en la Guardia Civil. Entonces sus facultades van a estar muy agotadas. O sea, el Estado tendrá que decir lo que sí me corresponde y lo que me podría corresponder en municipios también igual en ese sentido. Ahí va a depender mucho, yo creo que también igual lo que se les va a dar de dinero. o en especie, para que lo apliquen y lo puedan usar. ¿Por qué no se pone a lo largo? Yo creo que yo ya con el camino que lleva, ya ha puesto su trabajo, que sí requiere de todas maneras de más ayuda, pero yo creo que ya para otro tipo de, para otro brinco más de funciones. Lo que sí hemos hablado de alguna forma es que, ojalá, se pudiera tener una, un cerco de seguridad, me refiero, lo que es ahí Silao, lo que es San Francisco de Núñez, Pulisimo de Llón, tener un control sobre esa zona como blindaje, para evitar los problemas con Jalisco, evitar los problemas con la zona que viene ahí de San Patosí, por la puerta de esta parte de Silao. y la parte de acá de Cuadano, de toda esta parte también igual, entonces es un trabajo que debe ser común.